Bueno, bueno, bueno chicos, que tal, como estáis hermanos, bienvenidos a un nuevo video de GTA 5 Online Me voy a poner amarillo este carro, eh Es que está pepino, eh Es que a ver, estamos jugando Amarillo, no, 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 no La he liado Julio, la he liado, no me lo he puesto ni amarillo, no me lo he puesto ningún color, verdad La he liado Julio No se de que color me he puesto mi coche, mierda, lo quería amarillo, tío Gris, o sea, hay un color más triste que el gris, tío Quiero llorar En fin, pues estamos en una carrera de coches clásicos Son cuatro vueltas, no, son tres vueltas de... De cuatro kilómetros Y, buah, me quería poner el Lambo No sé cuál corre más, ni me he fijado la hecha ahí, chicas Pero es que quería llevar el Lambo este, que es precioso, eh O sea, me encanta este carro, tío, está súper chulo, tío Está súper guay Ojo, ala, ah, vale, directamente, nada más empezar Tenemos que cambiar de coche, ¿sabes? Vale, pues nada Pues habrá que cambiar, frenamos Vale, 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 con cuidadito Este también está guay, este representa un Ferrari, creo yo Y el otro un Lambo Las dos marcas de coche más representativas del mundo mundialístico Bueno, no son las más representativas, pero, tío En plan, de coches caros, yo creo que son las dos más... Más... Famosas, ¿no? Ferrari y Lamborghini Bueno, Porsche también está por ahí Pero yo creo que Ferrari y Lamborghini está un paso por encima de Porsche, ¿no? Creo yo, yo creo que sí En fin, cambiamos aquí a moto Oh, Dios, tío Digo, si era una moto clásica Pues nada, te pones la moto del futuro, ¿sabes? La mototron Lo que nadie se esperaba, hermanos Vale, pues empieza la carrera Bastante guay Madre de Dios, que estamos aquí en una especie de... Tubo, tubo de turbos Vale, y son tres vueltas Ojo, que viene por aquí el señor este con el Lambo rojo Vale, pillamos aquí rebufillo Vamos Uy, 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 uy ¿Qué coche es este? ¿Qué cojones de coche es este, tío? What the fuck No me suena para nada ese coche Creo que es la primera vez que lo veo en mi vida Tío, qué guay el Lambo rojo, ¿eh? Bueno, ese no es el Lambo Sí, 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 es el Lambo Qué guay Está súper chulo el rojo, ¿eh? La verdad es que mola un huevo Ay, amigo Ay, amigo, que te fuiste a la verga Ja, ja, ja Vale, chicos Esta carrera tiene que ser mía, ¿eh? Ya os lo digo Esto tiene que ser mío Que me llamo Dani Reulio Vamos, 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 vamos Vale, de momento Que primero somos 10 personas Y voy, cuidado Con el pivote Ah, vale, que explota Menos mal Menos mal, hermanos Vale Estamos a punto de completar la primera vuelta Creo Eh, sí, sí, sí 19 puntos de 20 Y esto está completado, chicos Es la primera, obviamente Son 13 Vale, pues vamos Bien, vamos a los primeros ahí a tope Y me sigue el señor O, O, O Barra Pablo HD Barra O, O, O No sé en qué momento decide ponerse Antes de su nombre muchas O's Pero bueno Es el hombre O El hombre de la O Ojo Ahí está Vale, 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 vale Lo llevo detrás Ahí pegadillo, eh Ese tío parece que tiene ansia de victoria, hermanos No se va a conformar con un segundo puesto Y yo tampoco Por lo tanto tenemos un conflicto El cual habrá que resolverlo En los próximos momentos ¿A que sí, Pablo? ¿Te imaginas? Se desconecta, tío Sería muy gracioso Vamos Ahí está Pillamos aquí mototron Ese mi niño Tío, es que no me estamos Uf, ese pepino que hay ahí Parece un pepino ¡Hala, hala, hala! Vale, creo, creo, creo Que si sigo por aquí ¿Verdad? ¿Verdad? No, no hace falta Vale, vale, vale Menos mal Menos mal que soy tan astuto Como un gato Menos mal, hermanos Menos mal que no la lia parda Uy, uy, uy ¿Cómo aparece? Este está motivado de la vida, eh La madre que lo parió, Julio Sí, sí, va a tope Desgraciado Uf, se me escapa, eh Tío, de verdad ¿Qué coche es este? Es que es un mierdolo Que flipas, eh Nunca he visto un coche tan mierda En mi vida Vamos, ahí está Uy, uy, uy El hombre, este de rosa Vamos con coche diferente Yo creo que ya el juego Hasta se ha bugueado No saben ni qué coche está cambiando Ya, tío, de tantos cambios Vamos, cuidado, cuidado, cuidado Derrapamos ahí No te vayas tanto No, la liamos La liamos, eh La vamos a liar aquí un poco Vamos a perder Vale, pero vamos ahora mismo Por la mitad de la casa ¡Qué guay! El amo naranja, tío Es que no sé para qué Me pongo el coche de color gris Tío, es que soy tonto Con lo wey que habría hasta jugar Con un colorcito naranja o amarillo Nada, tío Tengo que ir con el gris Porque soy tonto Soy un zopenco Vamos Ahí está Cambiamos al Lambo Vale, se la pegan aquí un poco La verdad Sí, sí, se la han pegado Se la han pegado Se la han pegado Vale, vamos tercero Y es que el primero va súper motivado Axel Antrax Amigo mío Creo que eres un clon del youtuber Cuidado Vale Vamos Tío, va súper rápido De última vuelta, eh O sea, está la cosa un poco Que no Que no lo pillo, tío Vale, voy a pillar aquí el piano Para ganar unos cuantos de segunditos Al menos Porque es que si no me da a mí que Hay que pillar el piano Si queremos Es que no me lo puedo creer De verdad Es que no me puedo creer Que yo en la última vuelta Decida zamparme una farola De verdad Es que no me lo puedo creer De verdad No tenía yo mejor cosa que hacer ¿Sabes? Que decir Oh, una farola que rica Voy a comérmela ¿Sabes? No tengo yo Mejor cosa Que hacer en la vida ¿Sabes? No, no No hay nada mejor Vale, ¿sabéis qué os digo? Que mi única opción Para remontar esto Es hacer así Y comerme esto Porque soy retrasado Mierda, tío Pensaba que Pensaba que esto me iba a salir rentable Pero me da a mí que no, eh Oh, no, no, no Es la mierda Es la mierda, no Ni de coña, tío Ni de coña Los pillen más Me están pillando ya a mí ¡Qué tonto soy, tío! Pues nada, chicos Vamos a perder, eh Sí, sí, sí Al menos voy a intentar quedar el tercero para conseguir el bronce A ver si consigo pillar a este hombre Vale, se la ha pegado el solo Ha sentido la presión De mi culo En su cara Vamos Ahí está Y nada, nada El primero y el segundo ya Nos olvidamos un poco Porque están súper lejos A no ser que pillemos la curva de la historia Que no la vamos a pillar Otra vez se me va Igual que antes Exactamente igual que antes, chicos Este, espero que tampoco me pille Es que guay Llevo el Lambo amarillo, tío Como mola Me encanta Es que me encanta el color amarillo para un Lamborghini Tío, creo que es el color por excelencia Para un Lambo, tío El amarillo, tío Es que queda Vamos Durísimo, tío Durísimo el amarillo El gris obviamente no Como estáis viendo Que parece que yo qué sé Que acaban de hacer el prototipo del coche Sabéis, todavía falta ponerle la pintura Me cago en mi vida Vale, ojo Le pillo la vuelta a uno No rayéis que ese no era el segundo Y nada Pues quedamos terceros, chicos Me he comido un buen mojón en esta carrera Yuhu Espérate que todavía Todavía exploto, ¿sabes? Y me adelanta el tío que llevo esto Bueno, pues terceros, chicos Que le vamos a hacer La vida dura, pero Más dura es la verdura Hermanos Que mejor que ponerme un coche rosa Para jugar La última carrera Creo que ha sido la peor decisión Que he hecho en mi vida Pero bueno Da igual No pasan la carrera Bajole a las tres vueltas Un destino Ganar Reventar a todo el mundo Somos mucha peña Pero me da igual Este coche es el problema Que tienes que como se me vaya para el lado Me voy un poco Al garetillo, ¿sabes? Y eso es algo que Me cago en mi vida ¿Habéis visto? Es que es eso a lo que me refiero Que La peña va a ir un poco A saco A por mí Ojalá que Se la pegue El que me la ha liado a mí, tío Ojalá Pero ojalá Del verbo Ojalá, ¿sabes? Se ha saltado el punto Ese ya La carrera Va a tener que verla De espectador Porque ganarla Me da a mí Se va a comer Una buena caca De caracol De caracol Ven para acá Ven para acá, amigo Ven, sí, sí El rosa siempre es un color Mejor que el rojo, tío Es más Potente Vamos En verdad el rojo es más potente, ¿no? Pero Yo qué sé Como yo llevo el rosa Pues Me conviene decir eso Vamos ¡Hola, amigos! Bienvenido Vale, no debería haber cogido por aquí Pero cojo porque puedo Y porque llevo un coche de color rosa ¡Ja, ja! Vale Chicos, está la cosa un poco Tencilla ¿No lo notáis? Uy, amigo, cuidado Cuidado que se te va el coche a la caca Vale, primera vuelta completada Vamos a por la secón Uy, uy, uy No me la lié, no me la lié, no me la lié No me la lié, amigo Amigo, amigo, amigo Vale, que lees a la chambre, ¿eh? Vale, ese Vale, vale, vale Menos mal que se ha ido un poco a la mierda Porque ese ya sabía que se la iba a liar Vale, chicos Vale, 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 vale Llevo detrás al señor Pablo O, o, o Al hombre de las O Otra vez lo llevo detrás Sí, hombre Me tiene al acecho todo el tiempo, ¿eh? O sea Me tiene ahí Que no caga conmigo, tío Vamos Mira cómo me la ha jugado en la curva Me la ha jugado, pero me sale bien Tengo miedo de que haya algún kamikaze en la carrera Y cuando estemos en la última vuelta Decida ir a por mí En vez de finalizar la carrera ¿Sabes? Eso es algo que me Frustraría un poco, ¿sabes? A la hora de ejecutar la última vuelta En esa maravillosa carrera Vale, vale Voy ganando Creo que voy ganando como nunca He ido ganando en esta carrera, tío O sea, de verdad, ¿eh? Voy ganando de palizote Bastante bien Y creo que se van a venir los kamikazes, ¿eh? Creo que se van a venir los kamikazes Uy, cuidado con este que viene por aquí de cara Oh, Dios Vale, 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 vale Vale, chicos Que ganamos, ¿eh? Que ganamos Como sigamos así, ganamos, ¿eh? De una Me cago en todo Que sí, que sí, que sí, que sí Que tiene toda la pinta, Julio Nada, nada En serio, creo que sí, ¿eh? Vale, vale, vale Última vuelta Vamos Llevo detrás al señor Pablo Oh, pero vamos Ni de coña me pilla, ¿eh? Ol, ol, ol Cuidado, no derrape tanto ¿Se vienen los kamikazes? No se vienen Uy, qué buenos suscriptores, ¿eh? Sí, sí Son buena gente Son buena gente Sí, sí, no Ay, ahí Me la estoy jugando, me la estoy jugando Vale, chicos Pues Que vamos a ganar, Julio Nada más que ganar Tío, creo que es la vez Vaya, vamos a frenar un poco Para darle un poco de emoción a esto En plan Voy a intentar pillar la curva Justamente un poquito Por delante suya, ¿sabes? Ay, amigo Ay, amigo ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió, Pablo? Madre mía, el pobre, tío He pillado la meta En plan En su cara, ¿sabes? En su boquillo, tío Le he dado con la meta en la boca, tío Básicamente Bueno, pues hemos quedado primero Ha sido de verdad La vez en esta carrera Que Que mejor Me ha salido, ¿sabes? Porque siempre en esta carrera Termino ahí Ehh Endiñado Contra algún bordillo Estampado Contra otras caderas ¿Sabes? Termino siempre que me la leo un montón Al principio Me han ganado el día un poco Pero Ya después he conseguido Deshacerme de esos liadores Y he conseguido Hacerme con la victoria En fin, chicos Pues nada Hemos conseguido ganar Me siento feliz Me siento contento Dejar muchos likes Si os ha gustado este vídeo Seguidme por todas las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Instagram, Twitter, Facebook Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Hermanos Un besito Y hasta luego Mua Mua